Hola que tal gamers de este pobloso canal Aquí Roletex Gamer Y estoy aquí en Diablo Wedding En esa parte 2 Y lo estoy grabando seguido porque me quedé clavado A ver si no me cago mucho A ver si no me cago A ver Ay cabrón No bueno empezando y cagándose Ahora si a correr es verdad wey A ver si no me cago A ver si no me cago A ver si no me cago Chingo a su madre la ciudad ¡Sorba! ¡Sorba! ¡Eh! ¿Y Joseph? Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. Cálmate, Leslie. ¡Mierda! No podemos volver. ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien. Bien, 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 bien. ¡Cáil! ¡Cáil! ¡No! 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 ¡No, no! Ni pedo Se murió Capítulo 1 completado Pinche gordo mamón Voy a guardar partida Capítulo 2 Restos Vamos al próximo capítulo Que chingados no Capítulo 2 Restos La luz en la interna ayuda a los enemigos a verte No pues eso es lógico no Pinche estúpido Bueno, así que me dijeron Un disparo a la cabeza de cerilla Si no me llegan No los conozco Bajan hijos de su pinche madre Oh, no, no No, no No Por eso estoy en unas Como que Tuberías O un hospital O no sé Pero iba a tener una pinche enfermera O no Un enfermero creo Aparece que me van a curar Porque está esta madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya se van? No me dejen Dios de madre Ay cabrón Y ese güey ¿Qué pedo? Tiene una pinche Mierda en la oreja ¿What? ¿Cómo chingados llega en la cama? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué chingados tenemos que hacer? ¡Ey tú puta! ¡Sácame de aquí! ¿Está despierto? Los demás están bien Y la ciudad Pero de qué está hablando Ahora mismo Aquí solo está usted Ok Ahí hay una Pinche madre Un hospital ¿Dónde está la pinche puta esta? Ahí hay Ustol ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Sponde mi hijo de la chingada Por favor Regístrese Si no se registre Nueva ranura Ah, muy bien Aguardar Sí Quiero sobreescribir Sobreescribir No se puede garantizar Que guarde más recuerdos Venga conmigo Ok Huele a medicina Me quiere un lavabo Típico pinche de lavabo Tengo cien Qué pedo Cien Mierda Cien mierdas Son como cerebros, ¿no? Por favor Tengo cien pinches pedos de cerebro Cien cien caca Tengo Chililla Vale, a ver Qué cojones No se resista Esto es por su propio bien ¿Podrás mejorar? Paráme de la necesidad de abrirse No, deténgase ¿Qué? ¿Podrás mejorar? Qué chingados Me lo mejoré ¿Qué mejoré? Ya está Ve Mucho mejor Oiga ¿Me vuelvo loco? ¿Eh? Qué cabrón Qué cabrón Qué chingados Con ese güey Ay, güey Por eso estaba enseñando Que te quemaba Ah, sí Un man es verga El pan está quemando Te el culo Ay, pero El pinche perro Bueno, qué pedo Mierda Qué coño está pasando Ah, güey ¿Qué es esto? Jeringuilla ¿Se desconoce el origen De la medicina De esta jeringuilla De viaje De viaje O sea, pinche droga Cabrona Pero restablela Moderadamente Pinche mierda Es ¿Dónde estás? Es repulsar Acceder al inventario Ok Equipar Usar Ah, con una vez Ok, ok Ok, voy a crear Un acceso rápido A esta madre Que va a ser Arriba Arriba Y arriba Arriba Vamos a inyectar Pinche Mierda Nada, pinche Acá Una droga Pues Una mierda Qué chingados Ok No puedo correr Bueno Pues ni pedo Atacos Atacos cuerpo a cuerpo Atacos a los amigos Cuerpo a cuerpo Derriba objetos Con un arma Con un arma O con las manos Ah, muy bien Aquí se pega con X No con Digo, con Y No con X Nosotros Ah, mira Si se puede romper ¿Qué tengo aquí? Cerebrito Te siento Cerebritos ¿Y ahora? ¿Por dónde chingados Será? ¿Por dónde chingados? Por verdad Huevo Huevo que sí Oh Ok Ese güey no Es hostil Creo Y ¿Puedo guardarle La linterna? ¿O no? A ver Oh Ojo Qué pro Con LS Se lo pico La apago Vamos al modo sigilo Vamos a romperle Su madre Este güey No No güey No le hables Idiota Ah Huevo Una tutola ¿No me vio? No me vio Qué pinche madre Chinga su madre Huevos Huevos Pito Pito No Ay cabrón Este güey se lanzan Los cazos Tarjeta No Ok Ah Pues de huevos La prenden Pinche pat Ah cabrón Ah La tarea atrás Muy bien Pago prendo Pago prendo Ya sabía cabrón Ya sabía Yo la quiero traer En mi mano A ver Pistola Acceso rápido La voy a poner Aquí Aquí va a estar La pistolita Sí Ah huevo Muy bien Pues no No Más cerebro Ah Mira pa' donde Ah me metí en una cueva ¿Qué arriba? No pues no La chinga Pa' donde Hijos Ah Ah No No hay nada Aquí Ah Ah Aquí tampoco Tampoco No A ver Chingue su madre Pa' donde Esa Ah Ah Pelo por acá ok el tenerá para desactivar trampa de acuerdo objeto adquirido son necesarios para crear virotes para la ballesta agonía usarlas en la pantalla de inventario ok cargador ah no ok sprintar él le va a mantener sprintar consume resistencia mira balas ahí no es dinero usa cerillos acerca de un enemigo muerto y pulsa B para quemarlo y destruirlo por completo quemar consume una cerilla un cerillo mejor puedes quemar varios enemigos con una sola cerilla si están cerca que también puedes comer otras cosas además de carabes y enemigos y para que chingados quiero yo quemar un puto cadáver ah esos cerillos ah si hago esos cerillos vos chingues vos chingues su madre vos chingues su madre a ver gamers a ver a ver que no salga nada por favor no no ah cabrón y esta pendeja ah que vieja esa verdad ah tranquilo we pinche intiota como si hubieras visto a un pinche fantasma por fin tengan la placa dorada yo no veo ninguna placa dorada cabrón la luz oh mira todo ahí estoy pechinado ¿sabes o qué? ah no me estoy devuelto aquí en el pinche me estoy volviendo loco esta madre ya me huele mucho al silent hill no sé si la pesadilla era eso o esto ¿qué problema tiene? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? la chingada te voy a matar perra hoy la puedo matar no hija de la chingada eso me hizo que esto una bala pene patín entonces pinche vieja puta no 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 choro hija no tengo no puedo mejorar porque esto me mejora porque algo decía físicas con la capacidad física varios objetos y armas armas chingue su madre a ver no no hay algo de vida salud que cuesta dos mil tres mil chingue su madre no me alcanza pa' nada wey mira me alcanza para esto que es precisión el cargador tiempo de recarga no ma pinche no me alcanza pa' nada mejor voy a pinche esa horra si a huevo a ver correrá con este corre corre te voy a alcanzar y como pinche regreso hay otro pinche espejo así que yo creo por ahí vámonos ay wey pinche por favor ay wey ay puta con la puerta ay cabrón no qué haces qué haces qué haces ay no mames que se cansa demasiado y ya se no seas mamón ay wey ah es uno el otro se será un humano y se puede esconder y no lo puedo matar acá bien pinche y llegar por atrás a ver dice ataque furtivo CRB más A ataque furtivo mata adversarios desprendidos ahí me estaba buscando no me ha visto no me ha visto ah chingada no no cabrón hijo de la chingada vete a ver a ver apúntale en la jeta apúntale en la jeta huevos no no puto no chingue su madre wey no chingue su madre no no esté bien ah cabrón no huevos huevos ya se murió ya se murió ya mariste sin munición si ah cabrón no se murió ah cabrón este wey ah huevos ya se murió ahora si si ahora si ya valió que eso ábrete wey ah mira ahí está el pinche loquillo el loquillo control si me salta por encima oh mira se me ha regenerado la vida si no me muevo no dame ya estuvo oh chingón y ya no tengo que estar ahí oh perra andante muy bien vamos a pagar esto porque igual igual no sé por qué me trae la pistola este wey sin que tienes bala sin munición ok no sé ni madres voy a aprender esto oh oh son pinches zombies son loquillos voy a llamarles loquillos pero que pedo wey quien los infecta que chingados no sé es de por aquí chicos no sé dónde no puedo seguir qué pedo eso me va a dar los orienta que valgan veneno o qué ay no seas mamón wey no tengo balas chingues chingues a tu madre no tengo balas mierda a ver pinche botella pinche botella ah ya me vio valió no wey no ya me vio ya me vio ya me vio ya sé por qué está bien pinche arrachado puta madre wey chingues a su madre oh beba córrele wey córrele wey no 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 me hagas esto pinche imbécil corre 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 ok 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 chingues a su madre no mames aquí está wey Me están buscando, me están buscando Chingón, me puedo mover Me puedo agachar Creo que aquí hay otro Ah, huevo Huevo ¿Con cuál recargo? Con X, ah, huevo Y... Está cerrado Ok, yo creo que no es necesario matarlos Y me puedo pelar Me puedo pelar por aquí, ¿no? ¿O no? Mira, aquí hay uno, güey Igual le puedo llegar por atrás a este güey Y me voy a echar la madre A ver, a lo mejor no Ok, vamos a ver qué hace Ya me vio Chingón a su madre Ah, coño, güey No, no puedo seguir así Ok, va a entrar Va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar Vente, cabrón Vente, cabrón Uff ¿Me subo? Chingue su madre, güey Si me ve Ya va Ya ni pedo Ah, cabrón, ahí está ¿Ya se fue? Simón, ya se fue Ok Venga, vamos a ver Puta, güey A ver, ¿dónde está este cuino, man? Ok, ahí está Ándale, ahí quería tener la vista Ojo ese güey se va a echar para atrás Y si no se echa para atrás Ya va a liberar Y no se va a echar para atrás Ya está yendo, güey Ok, se viene para hasta acá, güey Dale, dale, dale Huevos Huevos, puto Ok, queda uno, güey Por el otro Ah, sí, sí, sí Ya, cállate Tu madre Mierda A ver, a ver Ok, ahí está el otro güey Chingue su madre Ese güey Aquí estoy, cabrón Huevos de uno Che, balazo Chinguetas Pero bueno, gamers Hasta aquí voy a dejar esto Espero les haya gustado Uff Y bueno, continuamos ahí Que ahí se ven otros güeyes Pero bueno, nos vamos a ir en el próximo capítulo Y espero les haya gustado Y nos vemos Adiós Joder No podemos comunicarnos Estarán todos muertos ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños Estamos bien Bien, bien Bien Lo estaremos cuando nos alejemos Bien Un poco más y estaremos bien 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 Miren 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 ¡Kai! ¡Cuidado! No, no Ni pedo Se murió Me apuesto uno completado Pinche gordo mamón Voy a guardar partida Capítulo 2 Restos Vamos al próximo capítulo Que chingados no Capítulo 2 Restos La luz de la linterna ayuda a los enemigos a verte No, pues eso es lógico, ¿no? Pinche estúpido Bueno, así que me dijeron Un disparo de la cabeza de cerilla Los chingados me llegan No los conozco Ajan hijos de su pinche madre Oh, no, 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 no Por eso estoy en unas Como que Tuberías O un hospital No sé, aquí va a tener una pinche enfermera Oh, no, no, no Número No, pero no 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 ¡Mierda! 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 ¡S world hélic la ciudad! ¡Detactivos! ¡SuERT. Suba suba. ¡Gracias! Eh, y Joseph, lo siento, se ha quedado, le habría esperado, pero... Venga, cálmate, Leslie, cálmate, Leslie, cálmate, Leslie... ¡Mierda! No podemos volver. ¡Gracias!